Se dice que muchos misterios se esconden bajo la superficie de los paisajes helados. Los científicos suelen extasiarse cuando se hacen descubrimientos, ya que les proporcionan portales al pasado. Uno de ellos los has visto en tu serie favorita Game of Thrones. ¿Y qué decir de los árboles que explotan? ¿O los cráneos con formas extrañas que podrían ser extraterrestres? Aquí están los descubrimientos de hielo congelado que nadie debía ver segunda parte. 10. Cachorros de león de las cavernas Los científicos han descubierto unos adorables leones de la edad de hielo que sufrieron una muerte prebatura a manos de la madre naturaleza hace miles de años. Estos leones de las cavernas de Eurasia son una de las especies de leones más grandes de la historia. Y no, no son el tipo de gatos que se admiran mucho. Apodados Esparta y Boris, estos jóvenes leones de las cavernas fueron descubiertos en 2017 y 2018 por cazadores de colmillos de mamut en el río Semjuljak del lejano oriente ruso. Según la datación por radiocarbono, Esparta tenía 28.000 años, mientras que Boris, el segundo cachorro, tenía 43.448 años cuando fueron encontrados. Partes de estos animales, principalmente huesos, ya se habían desenterrado anteriormente en esta zona de Rusia. Sin embargo, lo más emocionante de este descubrimiento es que es la primera vez que se descubren cadáveres completos y bien conservados. Según los informes, los cuerpos estaban en tan buen estado que aún tenían sangre en las venas y la carne estaba fresca. 9. Un bosque subglacial Imagínate que un día viajas por una tundra fría y de pronto te encuentras en un enorme bosque de árboles. Eso es precisamente lo que ocurrió en la región del glacial Mendehall de Alaska. Los investigadores encontraron miles de árboles de entre 1.500 y 3.000 años de antigüedad, todos ellos enterrados en el hielo. Aunque pueda parecer una escena de una película de fantasía sobre el interior de la Tierra, el ecosistema oculto es uno de los muchos de su clase. A través de un proceso llamado Morrena, se sabe que los glaciares parecen ser capaces de tragarse el bosque en su totalidad y volver a escupirlo cuando el hielo comienza a descongelarse. A medida que se derriten más glaciares, los científicos comprenden mejor los árboles que antiguamente crecían en la Tierra hace mucho tiempo. Solo están empezando a vislumbrar la punta del iceberg. Sin juego de palabras, que es la parte superior de las plantas congeladas hace tiempo. 8. Cueva helada negra Islandia, también es conocida como tierra de hielo y fuego, alberga la cueva de hielo Katla, famosa por su color negro. Katla se encuentra justo debajo del volcán que comparte su nombre. La ceniza del volcán, que se pega al hielo, es la responsable de su aspecto negruzco. Pero sorprendentemente, el negro no es el único color que distingue a esta cueva. Durante el día se pueden identificar el azul, el violeta y el blanco, debido al efecto de la luz solar en la caverna. Katla apareció en el tercer episodio de la séptima temporada de la exitosa serie de fantasía Juego de Tronos, y en la serie se la conoce como la Cueva del Cristal del Dragón. John Snow y Daernis consiguen un nuevo acceso a las playas de Dick a través de la cueva sin que se note. Según el folclore islandés, la Cueva de Katla debe su nombre a la Bruja Katla, guardiana de las llaves del monasterio glacial. Desde el nombre de la bruja hasta los programas de televisión de fantasía, creo que la Cueva Negra Helada tiene una cualidad misteriosa. ¿Estás de acuerdo? 7. Es un mundo de peces que se comen a los peces Cuando llega el invierno, los peces no pueden levantarse exactamente y salir del río. Es bastante normal encontrar peces congelados durante el invierno. Pero esta vez, los científicos no descubrieron simplemente un pez. Encontraron uno que se congeló mientras se lo comía otro pez. El descubrimiento lo hicieron dos hermanos que estaban pescando en el hielo en la zona rural de Indiana. Nadie creía que la imagen fuera real, así que los hermanos tuvieron que grabar un video en el que aparecían cortando el hielo para sacar el pez. Hay varios planteamientos sobre cómo murió este pez. Lo más probable es que el Lucio intentara devorar el pescado, pero se atragantó y pereció. Los dos fueron abandonados a la intemperie mientras la superficie del lago se congelaba. 6. Árboles que explotan. ¿Has oído hablar alguna vez de un árbol que explota? Es real, lo creas o no. No nos referimos a las bromas con objetivos de Tanerita, que redujeron ese pino en palillos en un segundo, sino a una explosión de un árbol que se produjo de forma natural. A principios de este año, un frente frío ártico hizo descender las temperaturas en el norte de Texas a grados bajo cero, provocando la explosión de los árboles. Los residentes se quejaron de los estampidos, los crujidos, los fuertes estallidos y los disparos que sonaban sobre todo por la noche. No podemos ni imaginar lo aterrador que fue. ¿Pero qué tiene que ver la temperatura con este fenómeno? Los árboles entran en reposo durante el invierno. Parte de ese proceso es la reducción de la savia, que se produce gradualmente a medida que el tiempo pasa del otoño al invierno. Pero cuando una ola de frío hace descender bruscamente la temperatura, de moderada a bajo cero, la savia puede congelarse y expandirse, mientras está atrapada en el árbol. El árbol explota porque la savia no tiene otro sitio al que ir que al interior. Y ¡boom! 5. Cementerio de peces dinosaurio. Tan aterrador como las criaturas de las películas de terror, un glaciar que se está derritiendo descubrió un extenso cementerio de ictiosaurios en Chile. Los científicos desenterraron decenas de animales bajo el hielo derretido que medían entre 3 y 5 metros de largo, cuando estaban completamente desarrollados. Conocidos por los griegos como lagartos peces, vivieron en la Tierra hace entre 250 y 90 millones de años durante la era mesozoica. Los lagartos peces eran conocidos por ser nadadores veloces y matar a sus presas principalmente anguilas y otros peces, con sus más de 100 dientes afilados. Se parecían a los enormes cocodrilos actuales que vivían completamente sumergidos bajo la superficie del agua. 4. Pareja suiza desaparecida. Es difícil perder a una persona a la que quieres, pero perderla de forma trágica, como cuando desaparece, puede ser muy difícil. Una pareja suiza que desapareció de su propiedad en los Alpes durante la Segunda Guerra Mundial, fue descubierta recientemente momificada en un glaciar 75 años después. Marceline, de 40 años, y Francine, de 37, desaparecieron el 15 de agosto de 1942, mientras ordeñaban sus vacas en un prado cercano. Nunca volvieron con su familia de seis hijos. Hace cuatro años, durante un mantenimiento rutinario, un trabajador descubrió los cuerpos congelados de un hombre y una mujer. Los cuerpos fueron encontrados en el glaciar San Fleurón, que está en retroceso, cerca de un grupo de populares estaciones de esquí a 2.600 metros de altura. La pareja vestida con ropa de la época de la Segunda Guerra Mundial estaba congelada una al lado de la otra. Junto a los cadáveres se encontraron equipos congelados, mochilas, relojes, kits de cocina, una botella de vidrio y botas. 3. Glaciares de Saltamontes. A diferencia de la mayoría de los glaciares, que tienen capas de hielo de color blanco puro, un glaciar se encuentra a 3.353 metros en las montañas de Birthut. Esta formación es de un color totalmente diferente, y fue descrita inicialmente como parecida a la piel de un elefante a principios del siglo XX. Su impresionante aspecto es el resultado de decenas de millones de saltamontes aprisionados en su dominio helado. Los expertos creen que es un caso clásico de migración que salió mal. Parece que las langostas atrapadas por una violenta tormenta o por el frío quedaron enterradas en el hielo hace años mientras migraban en enjambres por las altas montañas. Cuando el clima de la zona se calentó en los últimos años, el deshielo dejó al descubierto los saltamontes enterrados, lo que permitió descubrirlos. Solo tres glaciares de Montana están literalmente repletos de langostas, hasta el punto de haber sido bautizados como Glaciar de los Saltamontes. En Wyoming también hay algunos glaciares rebosantes de saltamontes. 2. NIEVE DE SANDÍA Antes de que te lances a un plato congelado lleno de nieve de sandía y empieces a comerla, te sugerimos que nos dejes decirte qué es. ¿Has visto el reciente frenesí en las redes sociales por las inexplicables nevadas de color rojo? Principalmente en la costa de Cabo, más septentrional de la Antártida? Se trata de nieve sandía. Como afirman algunos testigos, los especialistas desaconsejan consumirlas en cantidades significativas, aunque huela a fruta. Aunque este espectacular fenómeno natural es realmente impactante, no es nuevo. El verano pasado se registraron lluvias de nieve rosa en todo el mundo, incluyendo el Ártico, el Himalaya, las rocosas y el Parque Nacional de Sierra. El suceso, también conocido como nieve rosa, nieve roja, nieve de sangre o nieve de sandía, ha estado ocurriendo. Aristóteles observó la nieve carmesí hacia el año 300 a.C. Un botánico escocés del siglo XIX reveló que los colores eran generados por algas amantes del hielo que encontraron un nuevo hogar en la nieve. 1. CRÁNEOS CON FORMA DE CONO ¿Recuerdas la película de 1993, Conhead, en la que aparecía una familia de extraterrestres con cabezas en forma de cono procedentes de remulac? En 1928, unos arqueólogos descubrieron en Perú cráneos alargados similares a los de la película. Desde entonces, se han encontrado muchos más congelados en el hielo en diversas partes del mundo. Algunos afirman que esto es una prueba de que los extraterrestres anduvieron una vez entre nosotros, y posiblemente todavía lo hacen. Los arqueólogos se empeñan en afirmar que los cráneos pertenecían a alguna cultura humana concreta de hace cientos de años. La civilización de Paracas alargaba los cráneos de sus recién nacidos atando tablas a ambos lados de la cabeza del niño mediante un proceso llamado deformación craneal artificial. Mientras los escépticos sigan siendo escépticos y los expertos se mantengan firmes, creo que tendremos que esperar mucho tiempo para encontrar una explicación a este misterio. ¿Crees que los creadores de Cunhead estaban en algo? ¿Existió, de hecho, una especie alienígena que visitó y murió en la Tierra? ¿O el cráneo agrandado es el resultado de una antigua cirugía plástica? Dinos lo que piensas en la sección de comentarios más abajo. Recuerda visitar nuestro canal si te ha gustado este video. Gracias por verlo.